Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más en la oficina, otro día más estando malo, pero bueno, algo mejor ya os lo tengo mocos, no preocuparse, todo bien Hoy, nuestro amigo Kemba que bueno, es suscriptor y moderador de Twitch, ¿vale? de mi canal, pues me ha pasado bueno, me lo pasó hace unos días, de hecho hace pues, algún que otro día más, la verdad esta recopilación de mejores skills de su canal así que bueno, me gustaría hacer esto semanalmente o cada X semanas, ¿vale? el tema de dar un poco de promoción a canales pequeñitos así que pues eso, de momento lo he dicho por discólogo, Kemba, que tiene en los comentarios activado, perro, ponételo ¿vale? este es su canal, Kemba barra baja tele, y esto es el esto de de, 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 ¿cómo se llama tío? de FaceClan, creo que sí, ¿no? en plan, me parece muy, no sé, muy llamativo o muy similar, pero bueno, vamos a verlo por aquí porque tenemos musiquita, si queréis mandarme algo de este estilo, en plan de canales o reaccionar a mi canal bla, 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 lo tenéis en el, justamente en la descripción de este vídeo, ¿vale? donde pone mejores jugadas y tal pues ahí, ¿vale? el correo de mejores jugadas, me lo enviáis ahí, me dice, del título me lo ponéis, ¿vale? mandadme bien el email porque hay gente que no sabe mandarlo, vamos al lío vale, pero esto he estado viendo literalmente unos 40 segundos, he dicho ¿quién va? ¿quién va? a ver, mejores jugadas a ver, me vas a poner esto como una mejor jugada, que has tirado un tío xd mira este, pues sí, ¿vale? en plan, no sé qué, ¿vale? vea, aquí bueno, a ver si me encadenas después de ese aquí y lo otro y tal, vale una granadita, vale, está guay la tira y luego remata vale, he hecho aquí, vale, he hecho aquí a ver este bueno, me has dicho que la música es sin copia, así que esperemos que así sea la verdad vale, voy a un rusaito vea, por ejemplo, este tipo de cosas, este tipo de jugadas están guay, ¿vale? porque en plan, bueno, es una kill pero hubiera estado mucho mejor, en plan, yo le hubiera conseguido una muy buena jugada si después de esa kill hubiera hecho otra, incluso dos más, ¿vale? pero ¿qué pasa? que es más una percepción eh, personal, ¿vale? es decir, joder eh, es el único que ha entrado al punto y tal que realmente luego lo que ha sido, ¿no? porque sí ha sido más el, joder, lo que he hecho en mi cabeza, porque luego lo que he hecho realmente es que te has metido al punto y has matado a uno, en plan eso nos pasa a muchos a nosotros, ¿eh? igual que esto, por ejemplo has matado un castle prendiendo un refuerzo ah, me he ido sin jugada, pues a ver, no pero ¿qué pasa? previamente a eso ha sido tener que meterte al edificio tú solo, ruseando, tener que estar tal, o sea, entonces pues a ti te queda muy guay, porque en plan, joder me he cargado este tío tal, pero en plan, luego ves la jugada, en plan, pues es que va a matar a alguien reforzando, prácticamente, ¿sabes? eso no pasa a muchos de nosotros, ¿eh? incluido yo eh, bueno, solo tenéis que ver mis primeros mejores momentos o mis primeros montajes que hice que literalmente son cosas de este estilo a ver, para aquí eh, glass con granadas, hice más en mapa de avión no voy a decir nada mira, algo mejor, ¿vale? han sido un par de kills al igual, ¿verdad? está, he hecho, he hecho, ¿ok? bueno, bueno, bueno aquí ya te mataron o una más, sí, te mataron efectivamente va a ser un poco para todos los otros, ¿eh? what the fuck está ahorita vendiendo al vigil, digo, tío, vaya personaje son, digo, ¿qué rango será? digo, madre mía toma, perro, dale, dale ahí, ahí va, está bien perdón, hace poco fue su cumpleaños, ¿eh? bonito vale, esa buena kill vale, ve, está bien, está bien choca ahí, choca ahí 11-4 uy, se escucha mucho pum, pum, pa purum, purum, pum, pa parkour ¿ves? esta, por ejemplo, se me parece una muy buena jugada esta se me parece una jugada digna de poner momentos de una recompensación de mejores jugadas porque ha sido en el aire ya de por sí esto ha sido bonito sabes que hay una al fondo porque es el que te marcan ves a otro que está mucho más cerca lo que haces es el primero y le pones este y además lo haces perfecto porque al momento que tú te cargas a este en tu cabeza ya sabes que vale, voy a por otro directamente ¿ves? es una jugada bonita esta me ha gustado muy bien, muy bien está bonita las dos son un poco en plan de relleno ¿eh? las otras eh, está sido guay parkour ¿se ha cargado otro? ah, no vale, choca ahí pues yo lo dejaba vivo para que los otros vinieran a por ahí y me llevase una doble kill o algo perdón, que frío tengo bueno, como habréis notado estoy malito y tal pero bueno, ya estoy algo mejor son como que sí empieza bien pero no espero más es algo que espero más la verdad se te lía se te lía una pregunta ¿juegas así siempre? ¿quién va? te pega mucho friseo, ¿no? no juega fluido o es por el OBS bueno, ahora es que ahora mismo se ve como se nota como el culo de rendimiento ¿ves? what the fuck literalmente o sea, eso parece bueno, a ver tiene que ser pro OBS ¿la cual, eh? si, tiene que ser pro OBS no me creo cabrón, pues es que se me ha dado FPS vale, tiene que ser pro OBS porque si vienes arriba a la izquierda vale, pone 194 FPS o sea, pero tiene que ser de los OBS o sea, FPS de los OBS o sea, no estoy realizando nada o sea, es el 100% vaya vea, ahora está bien vea si, puede ser por el PC que esté un poco pocho a veces ché, pero esto se ve así a ver ¿me podéis confirmar que el vídeo este se ve así? si, si, además justo ha sido de esa parte si, si, no, es el vídeo 100% un poco de amorcito pero bien en ese sentido en plan de uff, que se ve mal pues no lo use ¿sabes? en plan o a no ser que sea una pedazo de jugada que digas uah, he matado a Bolo a Pengu a, yo que sé a Psycho a los tres de un tiro, vale pues joder cuando los compro pero, hostia eh, porque aquí se ve bien pero el momento que entra en uah, esa bomba tararara 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 es un frager de cuidado el perro, eh ahí lo mataron, claro porque él es un frager de cuidado ah, que acaba aquí la partida da el clip lo matará, ¿no? porque sí si está durando tanto es porque sí vendrá alguien por aquí pero esto son cositas que uff mejor quitarlas, ¿sabes? plan, hace un pequeño corte y ya está, ¿sabes? gracias por ver eh, perro activar el Windows pero que caro activar el Windows que perro activar el Windows perro vale, pues gente aquí tenéis su canal ¿vale? su canal es Kenba eh, T.L ¿vale? lo tenéis por aquí abajo en la descripción vamos a ver si tiene más vídeos uuuh, si tiene más vídeos ¡eh! a ver, partidas son la pistola con otros miembros T.L a ver a ver, lo vamos a echar aquí esta partida la vamos a hacer a pistola y vamos a ver qué pasa vale, voy a ir comentando me gusta, eh estoy a otras cosas, tío estoy llevando a no que estás en mapa de avión y ya están arriba vale, perfecto ah, se nota tendréis su canal en la descripción en el Discord y las redes sociales y todo bueno, se acaban de pegar se acaban de pegar un T4 se nota muy cortadito, eh pero bueno, es normal es de su primera vez por esto, por la gente que mucha gente es por lo que mucha gente se va al juego no se confunde es que tienen huevos la gente no se va porque lo mate un T5-4 la gente se va porque está hasta la polla del juego no por ok vamos a ver si comenta de normal la persona que yo que sé que se ha comentado que ya está acostumbrado a comentar es la que te comenta en situaciones difíciles vale, por ejemplo aquí está atento y no, pues eso no comenta a mí me vale mucho comentar por eso vale, él lleva sin comentar por ejemplo desde que ha tirado la primera granada chabes vale, voy a meter por aquí ah, esta es la que hemos visto en el mejor de jugada vamos a ver qué es lo que ocurrió después intuyo que lo matarían ¿no? guay, se expone muchísimo ves, lo mataré me ha matado me ha matado está en punto a ver cómo me ha matado ah, la has quitado tío, la has quitado no, hombre no, que ahí va bueno, pues hemos ganado hemos ganado la ronda bastante bien pero tú ¿quemba de dónde eres? porque tienes un acento muy me pánico un poquito pero bueno no pasa nada vale, ahora toca defensa vale, bien me gusta mejor a ver cómo comentar quién va venga, elígeme tú un personaje que no se habla todavía galleta casi ¿qué personaje quieres que me ponga? te lo todos, eh ¿cuál es de Onyx? Oryx Oryx, vale Onyx es un demonio a pared ¿no? o algo así una cosa rara vale vamos a dar la parte ah, juegas en 4 tercios la verdad que te pareo sí, juegas en 4 tercios tú así se mata mucho más fácil porque ves todo mucho más grande vale vale, va para la parte a ver aquí bueno, un poco de boleo, eh te lo digo me voy corriendo estás pegado por todos lados, mijo ves tú la gente coño, le he dado, ¿no? si querés sí oh, Dios santo mis mocos si queréis si queréis más ideas para partidas me las podéis poner en los comentarios si, me tienes que solucionar a Kema desde aquí por si me lo voy a hacer al azar así que tienes que solucionar problemas de OBS te graba un poco como el culo jugar renderizado porque no creo que tengas mal PC ha hecho por las FPS a los que va, la verdad pero sí que tiene que haber algo ahí raro y de hecho es mejor que Kali porque como tiene como ven amarillo a los enemigos me voy a poner aquí igual, eh ah ah, pues es verdad que ha empezado en el 2-2, ¿no? en el 2-1 o algo así, ¿no? vamos a ver qué es lo que hace para que si hace vale, aquí se carga uno, ¿no? ah, vamos a ver aquí como la como la como lo matan por por intearco, ¿no? como un cabrón bueno, tengo confianza con él, ¿vale? por lo que sea por si y tal hay confianza con él porque es modelador y ha molado mucho, tal y cual, ¿vale? si, aquí es donde tira uno ¿vale? y como es un Frager está tocado, eh vale, deja en el suelo veis, cabrón, va por la baja en vez de ir apuntando no pasa lo que pasa me ponen fino, filipino vale, me escondo no, hasta arriba me lo intuía, la verdad me lo intuía la verdad que la hemos paniqué bastante pero bueno un poquito gente tendréis abajo en la descripción su canal, ¿vale? Kenba barra baja tn y nada decidle para que hay retitos que él pueda hacer y tal ¿vale? o que creéis que pueda hacer ¿vale? que si son la no sé qué son la escopeta o suelo rushear ¿vale? y a ver qué tal de momento es más que normal vale, pero todo quitaron el tema de los no me gusta ¿vale? eso hace hace una semana cosa así y en los comentarios tenéis que ponerlo Kenba igual es porque a saber ¿vale? pero bueno me despido gente un placer vamos siguiente vídeo bueno adiós